Bueno, estamos en Mitri y Bergestein. Ahora vamos a ver el uso que hacen de las camionetas los empleados municipales. No solo el uso que hacen, sino como estación, como vemos acá la camioneta esta, la han dejado sobre la hacienda peatonal, patente es NLZ769, como vemos. Bueno, estaría buenísimo que alguien explique primero el estado en el que está la camioneta, ¿no? Quien va a poner los rotos, estacionada sobre la hacienda peatonal, estimamos, habrá venido al boli-shopping, al famoso boli-shopping a pasear. Estaría bueno saber quién es el chofer, pero a ver, hay un responsable, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, así que vamos a ver en la semana si esto es lo que pasa y lo que siempre hacen, ¿no? No es la primera vez que se ve camionetas haciendo tareas personales o domésticas, se han filmado camionetas también del municipio en la costa, así que bueno, queremos saber quién es el chofer y en qué momento aparece. Estamos acá, día domingo, esperando si el responsable aparece para saber de quién se trata.